Ey, probando 1, 2, si es Alberto Gambino man Mamá me dice come más, mira como estás Yo le digo mamá, en la droga ya se pasará Ya llegó esta carta del estado, vamos a abrela ¿Y qué coño será? Otra puta multa que he de pagar Llámanlo de Movistar, ¿qué coño querrán? Dicen que me ofrecen más, sí, un móvil genial Que os den por culo, ya está bien, yo no quiero na' Solo paz y serenidad, sueño dejadme ya Papá me dice búscate un trabajo y deja de flipar Yo le digo papá, tú tranquilo, yo he nacido pa'l rap Tienes más de 30 coño, búscate la vida ya Yo a tu edad ya estaba eslomao de tanto currar Y tiene toda la razón, soy un cabezón Toda la vida desaprovechar y te colo con, pero soy feliz ¿Qué cojones? No tengo ambición Me conformo con que tú disfrutes con esta canción Sí, si tengo VH, estás sin devolver al videoclub ¿Cómo cojones quieres que madure? Mi chica dice fuma muchos porros, déjatelo ya Yo le digo cari, no es tan fácil, tengo que flipar Llevo demasiados años, es como una enfermedad Tú lo que eres es un hippie que no te enteras de na' Y llega un certificado por vía postal Otra puta citación, coño, me van a embargar Mi camello me presiona, Gambi me has de pagar Yo le digo broca y confi, vamos, dame de fumar Carlos me llama bien por la mañana y aún sin despertar Me comenta que han salido bolos que me de activar Llevo toda la vida en esto tío, no voy a fallar Ha perdido aviones, trenes, ¿cómo me voy a fiar? Y tiene toda la razón, soy el más fumón Sabe que estoy en el mundo porque tiene que haber de todo Espiritual, voy caminando con el sol Si el rollo se pone feo, me voy haciendo el boom ball No